¡Golazo! ¡Nadie lo esperaba al arquero menos! ¡Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato! ¡Golazo! Esto, Fernando, es para verlo una y otra y otra vez, ¿eh? ¡Qué jugada más feliz! ¡Sombrerito por arriba del arquero! Y después, una definición con goleciosa. ¡Y más allá! ¡Nada! ¡Golazo!